hola bellas bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí yo soy damaris y si sos nueva te invito a quedarte en mi canal suscribiéndote activen también la campanita hoy reseña de este face halo que es una almohadilla de microfibra para remover todo tu maquillaje trae un pampleto y viene la foto de una youtuber súper famosa ok te dicen las instrucciones y el paquete contiene tres toallitas o almohadillas en color blanco y también las venden en color negro son de microfibras amigas y hace mucho tiempo vi estas toallitas yo están en redes sociales por todos lados las puedes ver yo súper feliz de tratar este producto también vende lavandita que el precio es de 15 dólares pero venden combo y sale más económico esto recuerden que es de microfibra sólo se puede utilizar con agua algo súper simple no es tóxico cualquier tipo de piel lo puede utilizar y puedes usarla 200 veces también la puedes lavar en tu lavadora y secarla en tu secadora así que manos a la obra y a desmaquillarnos simplemente voy a colocarla para comenzar en mi ojo vamos a dar unos pequeños toquecitos esto es en segundos amigas ok y vean ustedes cuenten por favor porque esto es a tiempo normal o regular aquí no estoy acelerando la cámara ni nada por el estilo tarán si removió absolutamente casi todo el maquillaje podemos dar unas cuantas pasadas y me da risa porque mire pueden ver ustedes que quedó intacto como yo puse en mi ojo la almohadilla así quedó el maquillaje allí comprobadísimo amigas yo simplemente es que yo no podía creer esto porque yo miraba en redes sociales lo mismo que ustedes están viendo al quitarme yo el maquillaje que simplemente si se removía guau funciona que funciona no te lastima para nada el rostro yo no sentí ardor en mis ojos y simplemente si quita absolutamente todo aquí al quitarme el labial como este labial es mate amigas de igual forma lo quita pero por favor quédense al final para que ustedes vean como yo lavo y también les dé un poco más de información ok y esto te alcanza para removerte el maquillaje de todo el rostro completamente todo como lo puede ver en el vídeo verdad lo que me llamó aún más la atención cuando estaba leyendo la historia de quién hizo este producto y todo eso una de las creadoras amigas tiene 15 años trabajando con el tema de la microfibra verdad entonces realmente si están ellas enfatizadas porque son dos las creadoras o las fundadoras de este producto entonces definitivamente es algo que está simplemente con esa atención para remover el maquillaje entonces yo les recomiendo también que lean la historia porque que hicieron esto ellas y se van a asombrar así que removimos completamente todo el maquillaje amigas y recordar que te voy a dejar enlace en la caja de información siempre ellos en su página tienen descuento así que yo voy a lavar esto con este jabón de junoco pero en realidad puedes utilizar cualquier tipo de jabón ok y vamos a lavarla como si fuera un trapo regular o ropa regular verdad si usted lava a mano ya entenderá ese término y rapidito sale todo pero el labial como es mate es indeleble esto sí cuesta un poquito que salga pero si sale amiga si sale completamente bien yo creo que no volvería a remover el labial con esta toallita simplemente para ahorrarme eso porque un labial mate solo te puedes aplicar un poquito de aceite y con una servilleta quitarlo y ya tan tan verdad para ahorrarme nada más este simple paso pero con la almohadilla también lo quita completamente mire rapidito se lava esto así que yo también te recomiendo que cuando lo vas a secar busca un área que tenga buena ventilación o en tu casa lo puedes tender allá afuera en el tenderero donde tengamos unas cabullas o algo para tender tu ropa verdad o también lo puedes secar en tu secadora porque si lo dejas allí que sé que en cualquier lado va esto a tener un olor no tan agradable porque a mí ya me pasó en realidad entonces dije a se tiene que secar en un lugar que tenga pues más corriente de aire y aquí estamos lavando la almohadilla color negro si este vídeo te gustó déjame un dedito arriba un corazoncito verde en los comentarios y a compartir besotes bendiciones chao